Dejame una línea de lo que se viene, el turismo nacional que te tiene como gran protagonista para ir por la corona. Estamos bien, muy bien en puntos. Ahora tenemos solo 10 kilos de lastre, lo mismo que la carrera pasada, tenemos que ganar. Estamos trabajando para terminar de tener ese auto para ganar y bueno, tenemos los puntos pero no el triunfo, así que estamos obligados a buscar ese triunfo. ¿Te pesa esa situación? Hasta ahora no viene pesando, pero ya quedan 4 fechas, así que sin duda empieza a pesar. Vienen escenarios muy buenos, donde el año pasado salimos segundo en La Pampa, tercero en Trelew y son los siguientes escenarios. Así que son buenas chances para ir a pensar en buscar el triunfo. Por características de esa recta tan larga, de velocidades finales importantes, ¿cómo te ves en TOEI? Bien, bien, estamos trabajando, vamos a trabajar duro en el rolo en la semana que viene, como para seguir buscando esa potencia que necesitamos en el circuito de tantas rectas como esto hay. Hace un ratito hablaba con Leo de esa sensación tan particular que deben tener ustedes los pilotos de clase 3 cuando llegan a la curva 1, ¿no? De frenar, de ser muy finito en la maniobra y de dar volante, porque se debe llegar rapidísimo. Sí, sí, es las dos, ¿no? De los dos circuitos que vienen, tanto TOEI como Leo, tienen la particularidad de que llegamos a altas velocidades. Empezamos a frenar, los autos van muy en el aire, muy descargados. Y siempre llegamos justito teniendo el tren trasero, pero es parte del espectáculo que nos gusta.